Mariachi Loco Cuando te mueves, cuando besas, cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me apreta la garganta, que me prende, que me apaga, que me sube, que me baja Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me apreta la garganta, que me prende, que me apaga, que me sube, que me baja Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Y si me miras, me encanta Y si me abrazas, me encanta, y como bailas, me encanta, y miramos en ti, me encanta, me encanta, y si te pasas, me encanta. A ver, todos con los palmitos, contáctanos, llama ya.